Música Los registros de menores que trabajan en México no observan variaciones en los últimos cuatro años, documentó Alicia TIE, Oficial Nacional para la Sensibilización Social de la Organización Internacional del Trabajo. Vemos que el trabajo infantil no disminuyó nada en México. En México son un poco más de tres millones de niños y niñas entre 5 y 17 años de edad. A escala nacional, Michoacán muestra una frecuencia elevada de infantes que elaboran para contribuir al ingreso familiar. Pero está dentro de los primeros 15 lugares seguramente en Michoacán. Son un poquito más de 160 mil niños y niñas en estas mismas edades que están trabajando en Michoacán. El oficial de la OIT destacó que no hay datos desagregados para las localidades, sin embargo, sí se conocen los sectores donde trabajan los niños en México y Michoacán. El 29% están en el sector agrícola y la mayor parte están en el sector de servicios y comercio. Alicia TIE recordó que además del incremento de vulnerabilidad de los niños que elaboran a otras formas de violencia y explotación como trata de personas, el trabajo a corta edad supone riesgos que comprometen el desarrollo individual. En la agricultura, pues es el clima, los pesticidas, las herramientas que utilizan, el machete, los cuchillos. Además, son jornadas de trabajo muy largas. Los riesgos para los infantes varían según el entorno donde se ubiquen. En la parte urbana, por ejemplo, en la venta de chicles y cosas y demás, pues muchas veces o están en la calle en medio de los coches y demás, o están afuera de los restaurantes y de los bares en la noche. La oficial de la OID destacó que esta práctica no es vinculada con procesos culturales, sino con la falta de acceso a los salarios remuneradores y servicios sociales, especialmente para madres trabajadoras. Infantil no es una cuestión cultural por una decisión de transmitir costumbres, es una cuestión por necesidad. La solución está en programas transdisciplinarios e multinivel que implican la participación de toda la sociedad a fin de garantizar el bienestar de los infantes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.